Música Saludos a todos los compañeros educadores y educadoras del país En este momento nos encontramos en un aula para explicarles las mentiras del diputado Fanovich Miguel Fanovich de la provincia de Chiriquí, diputado de la Asamblea Nacional de Legislación de Panamá relacionado al anteproyecto de ley para modificar la ley 54 del 27 de diciembre del 2000 que creó el programa del plan anticipado de retiro de los docentes de este país Miren, lo primero que queremos decir es que toda ley de la república el espíritu de que se crea, se reforme o se replantea está en la exposición de motivos El espíritu del rey es fundamental a la hora que el juzgador, que los operadores apliquen la ley y que el juzgador tenga que resolver algún conflicto entre las barras Entonces, parte del espíritu de esa ley es la exposición de motivos y es lo que hoy vamos a hablarle aquí compañeros educadores para que no sean agarrados las mentiras de Miguel Fanovich relacionado con la ley 54 del 27 de diciembre del 2000 conocida como PRA o Programa de Retiro Anticipado Autofinanciable Dice el señor Fanovich en la exposición de motivos Mediante la ley 54 del 27 de diciembre del 2000 se creó el plan de retiro anticipado autofinanciable cuyo objetivo era eliminar las jubilaciones especiales de los educadores Primera mentira del señor Miguel Fanovich ¿Por qué? Porque recordad, tenemos que hacer historia En el año 95 y 96 las políticas neoliberales avanzadas en nuestro país por el señor Ernesto Pérez Valladares llevaron a la eliminación de todas las jubilaciones especiales para los sectores de servidores públicos de este país que tenían jubilaciones especiales jubilaciones especiales que contemplaban aspectos como retirarte del sistema laboral o del sistema público a cierta edad de años laborados también incluye aquí el retiro del sistema con tu último salario pero eso sí, tu último salario que jamás volverá a ser incrementado durante el resto de tu vida porque se quedan con el último salario que devengabas y nunca se expuso la cláusula de indexación por eso tenemos pensiones o jubilaciones de docentes que realmente están hasta por debajo del salario mínimo de lo que tiene otro trabajador en este país porque el costo de la vida ha aumentado Bien, ¿por qué decimos que es la primera mentira del señor Miguel Fanovich? y atenta contra la historia porque la ley 54 es del 27 de diciembre del 2000 27 de diciembre 27 de diciembre del 2000 y las jubilaciones especiales se eliminaron a través de la ley 8 de febrero ley 8 de febrero de año 1996 queremos recordarle al señor Fanovich que cuando usted hace la exposición de motivo usted no puede mentirle al resto de los diputados ni al resto de la nación y hay que ser más serio hay que ser más elocuente a la hora de pedir entonces la ley 8 de febrero del 96 fue la que eliminó las jubilaciones especiales que tenían muchos trabajadores públicos de este país entonces la primera mentira ya ha sido desmascarada con respecto a lo que está planteando el diputado Fanovich otra de las cosas que nosotros queremos plantearle aquí que también el diputado Miguel Fanovich está planteando en su anteproyecto de ley para reformar la ley la ley del 54 del 2000 en que habla de una pensión mensual temporal de la edad de referencia a la pensión por vejez que establece la caja de seguro social este plan se creó compañeros educadores para que los educadores que llegaban a la edad de 52 y medio las mujeres o 56 años los valores pudiesen tener una oportunidad de retirarse del sistema y ser mencionado a través de este plan que había sido financiado por el docente y financiado por el Estado durante su vida laboral en el sistema y que ofrece una oportunidad a que aquel docente que tenga una enfermedad que aquel docente que sienta el cansancio ya y el peso de haber laborado más de 28 años en el sistema tenga la oportunidad de retirarse y no tenga que esperar la edad del seguro social para la mujer que es 57 años o 62 años los varones entonces esta ley ofrece esa oportunidad al docente y hemos conocido muchos casos porque somos parte de la comisión de representación de los docentes en que compañeros educadores por enfermedades de la columna por enfermedades del corazón o por otro tipo de enfermedades han tenido que retirarse y acogerse a la presión hasta este momento que una de las mentiras que dice Miguel Fanovich en este documento es que no hay beneficios ni no ha habido beneficiaria hasta este momento estamos llegando a la cifra de 3.500 o 3.600 docentes que han sido favorecidos en estos últimos 17 años con el tema del programa de retiro anticipado autofinanciable para los docentes dice Miguel Fanovich la supracitada ley resulta innecesaria ya que la ley 51 de los 27 de diciembre del 2005 en su artículo 170 ya llegaron a este dicho retiro anticipado es que de confundir a la ciudadanía la ley 51 es la ley que reformó la ley de la caja del seguro social y establece nuevos parámetros para el cálculo de las pensiones y establece nuevos beneficios para el cotizante pero la ley del seguro social es aparte de la ley 54 lo que la ley 54 procura es una pensión puente entre la edad entre los 52 y medio repetimos y los 57 para la muerte y entre los 56 y los 62 para los varones eso hay que tenerlo bien claro y cuando vamos a ver la pensión anticipada que ofrece la ley de la caja del seguro social es una ley es una pensión de hambre es una pensión que se basa en el cálculo del 60% de los 10 mejores años cotizados a la seguridad social y que haya tenido nuevos salarios o de los últimos 10 años de salario o tu mejor de salario eso implica que aquella pensión anticipada es una pensión de muerte en cambio la pensión puente que ofrece el PRA es el cálculo de los 7 mejores años de salario y lo que te da un salario promedio y ese salario promedio se le pone el 85% como cálculo de tu pensión que es mucho más alta que la que ofrece el seguro social esto es importante tenerlo en cuenta porque el señor Fanovich está mintiéndole a los educadores no sabemos con qué ánimo político politiquero clientelista de hacerle daño a qué sector de la vida pública panameña y entonces quiere enredarlo entre sus mentiras aquello de la mentira cabe destacar que no existe un estudio aprobarial que determine el rendimiento de costos y beneficios señor Fanovich usted como diputado de la república usted debe ser un hombre serio honrado honesto capaz e inteligente pero no para decir mentira sino para hacer el bien porque usted fue elegido para hacer el bien a la nación no para ir a pegar mentira miren cuando se proyectó el plan de retiro anticipado financiero por parte del gobierno nacional de parte de la dirigencia de parte de todos los economifinanzas que también participó y la asamblea misma para poder presentar el proyecto a la asamblea se tuvo que hacer un estudio actuarial la base que sustenta este programa fue un estudio actuarial que se le entregó a la asamblea de deputado y esa es la base para que este programa exista este programa ha sido evaluado ya en tres ocasiones con estudios actuariales distintos claro no como dice la ley que cada dos años pero si se han hecho tres estudios actuariales el último es del mes de septiembre es del mes de julio o julio del año pasado 2017 ahí está el estudio actuarial quien proyecta a más del año 2030 y 2050 cuáles son 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 mínimamente debió investigar mínimamente debió leer mínimamente debió destruirse mínimamente debió buscar información es terrible saber que un diputado de la república que tiene la responsabilidad de presentar un anteproyecto de ley lo haga de manera chavacada de manera despetuosa de manera irrespetuosa sin haber investigado sin haber leído sin tener conocimiento sin tener conocimiento irresponsabilidad yo de verdad me caería la cara de vergüenza tener a un diputado de la república llegar a un diputado de la república y saber que presentan este tipo de malotretos y perdón el lenguaje del pulgo es porquería porque realmente usted no investigó ustedes sabían dónde debería estar esto esto debería estar en un tirado buscando para ser reciclado o para ser quemado o para ser utilizado para otras cosas porque no podemos comentar existen estudios actuariales y se los vamos a presentar a la comisión de trabajo en el momento que haya que presentarlo porque si existen estudios actuariales que dicen cuáles son los beneficios cuáles son los costos cuáles son los intereses cuáles son cuáles son las debilidades cuáles son las fortalezas del programa hecho por expertos el fiduciario tiene que pagar este estudio actuarial en cada dos años y en efecto los comisionadores ante la comisión de trabajo lo hemos llevado a que se hagan este estudio actuarial y hasta el momento se han hecho y han dado los resultados y ahí está y se ha debatido con los distintos sectores entonces usted no puede parecer irresponsable venir a decir cosas como esta considerando dice otra cosa considerando que esta es una sociedad de carácter personalista en donde se siguen siendo socios un elemento fundamental y fiable a la hora de compliquir la sociedad esto debiesen conocerlo todos los ciudadanos para que viesen y leyesen las atrocidades a la hora de redactar un dictado sin coherencia sin sentido sin ningún tipo de hilación entre las ideas aquí él me explica a que se refiere con este tipo de sociedad de carácter personalista tiene líneas interno incoherentes no conectadas una con otra y entonces quiere exponernos a este proyecto que dañaría un programa que ha beneficiado a más de 4 mil compañeros y que va a beneficiar en el futuro como lo que estamos aportando va a beneficiarnos en el futuro si deseamos retirarnos cuando llegamos a la edad del brand que serían 52 y medio las mujeres y 56 los varones bien acá también habla de que cabe destacar que el brand es autofinanciado por la aprobación de cada educador y genera entendimiento más de lo que ese mismo educador va a recibir pónganos ejemplo señor diputado Miguel Palomis ponga ejemplo ponga cifra que nosotros si lo vamos a contradecir a usted en que usted no hizo la investigación en que usted no se asesoró en que usted no fue capaz de realmente buscar la información correcta para poder presentar el planteproyecto hasta el momento se le puede demostrar a usted que no existe un solo caso de que un docente reciba menos de lo que aportó en su vida laboral al programa de retiro anticipado confidencial no lo haga bueno y si lo encuentra puede ser la excepción pero hasta el momento los 3.600 docentes que se han beneficiado en franja ninguno ha recibido menos de lo que aportamos y en el precio hay que hacer una parte porque el docente recordemos aporta el 3.5 de su salario y el gobierno nacional en la ley 54 en ese momento se comprometió a aumentarle al docente el 4.40 de salario a todos los aumentos en el que en el presente y en el futuro obtuviesen los docentes así el gobierno ha pedido sucesivamente que los aumentos del año 2006 de 90 tuvo que aumentar el 4.40 también tuvo que hacerlo en los aumentos del 2014 y en los aumentos del 2016 han tenido que aumentar el 4.40 fuera de los pactados en los aumentos salariales cada año que recibimos un sobresalto el gobierno tiene que aumentarnos el salario en 4.40 también cada vez un docente presenta un título de maestría cada vez un docente tiene un salario de difícil acceso o 100 dólares de compensación tienen que aumentar un 4.40 para cubrir los impuestos o sea que la ley estableció y obligó al gobierno que cada año tiene que aumentar los 4.40 a través de los sobresuelos y en los aumentos salariales del futuro señor cuando viste no mienta no le diga mentira a la población panameña y sobre todo a los educadores usted tiene que llevarnos a razonar a pensar bien para que estas leyes sean mejor pensadas y no llevarnos a que el docente o los educadores pensemos en ella tenemos que pensar en el futuro los gremios materiales siempre hemos visto defender las condiciones laborales del docente en la actualidad en el sistema a través de los aumentos de las compensaciones y también prevemos que va a pasar al final de la vida laboral del docente eso es lo que nos interesa a usted no le interesa eso a usted también como compañero no te dejen callar que a Fanovich no le interesa eso Fanovich tiene su mente puesta en el 2016 en el 2019 perdón si se realiza o no se realiza y lamentablemente bueno ya es una situación de la población de reelegir a personas como el señor Fanovich que simplemente piensan con las entrañas y piensan en su futuro en su futuro personal y no en el futuro colectivo con esta ley en el artículo 6 los 40 mil los 44 mil docentes que están en el sistema nos hemos beneficiado porque el 4.40 nuestro que cotizamos va para asegurar nuestra pensión hacia el futuro y el 4.40 del que no cotiza va a su salario y ahí el docente puede ahorrar o puede hacer lo que él convenga con eso pero es para asegurarnos en el futuro nuestro retiro del sistema no para realmente venir y decir ahora que cada quien haga con su dinero lo que quiera este dinero el 4.40 es parte del fruto una negociación es parte del fruto una consulta que se hizo en su momento y que ha traído beneficio a más de 3.500 docentes y que va a traer beneficio a muchos más docentes de los 20 mil que estamos en el programa y los retos de los 20 mil o 24 mil que se benefician con el 4.40 bien recordemos que este es un sistema previsional bajo un sistema de capitales de cobertura este no es un sistema de cuentas individuales este no es un sistema de reparto individual sino un reparto definido que para calcular nuestra pensión se hace sumando tus 7 mejores años de salario en tu vida laboral y además de eso lo que se da se da un salario promedio y eso se le atinge el 85% y todos tenemos ese mismo reparto entonces es un reparto definido de capitales sistema de capitales de cobertura bien también pues hace una crítica a los gremios magisteriales diciendo entiendo que el plan es cuestión de todos y por lo tanto no debe discutirse solo por los gremios magisteriales bueno los compañeros juzgadores saben que quienes hemos batallado quienes hemos luchado por los gocentes hemos sido los gremios y entendemos que los gremios son una fuerza social dentro de este país entonces ¿para qué existen los partidos políticos? se no deben existir los partidos políticos o sea no debe ser una cuestión del partido político y usted representa un partido político en esa asamblea de diputados usted representa una organización política dentro de esa asamblea de diputados al igual que usted tiene derecho a organizarse en partido político nosotros tenemos derecho a organizarnos en organizaciones sociales que representamos a miles y miles de docentes de este país entonces no venga con esa chavacanería con esos discursos bajos con esos discursos tontos y plantear cosas serias vamos a dejar que con usted el día que vayamos a la comisión de trabajo a pedir explicación de este mamotreto de este insustancial documento que está presentado otra expresión que queremos plantear es que él dice es importante resaltar que el plan recibe la aportación de los docentes que generan rendimiento que el docente no va a recibir nuevamente lo repite yo quiero que usted lo sustente aquí no está por ningún lado sustentado con ningún documento técnico o sea en este caso en el estudiante variar que el docente no recibe no recibe beneficios y que realmente lo que aporta es más que lo que recibe eso tiene que demostrarlo no escribirlo porque el papel la mata todo tiene que demostrarlo matemáticamente se llama Juan Luis espero que se servan las tablas y que nos demuestre bien que significa eso que usted escribió allí otra de las cuestiones que tenemos acá bueno establece un periodo de retiro anticipado injusto ya que no permite aumentar la tasa básica de reemplazo para calcular la pensión de vejez resulta innecesaria porque la caja de seguro social ya permite una pensión anticipada recordemos un día o un día que no es lo mismo la anticipada del seguro social que hacemos cálculo realmente que al final la pensión es de hambre a lo que hace el seguro social a lo que hace el programa de retiro anticipado financiado muchos compañeros del sector público se han tenido que acoger el anticipado y han tenido que seguir laburando pero resulta que cuando llegas a la edad del seguro social tu cálculo ya se le estuvo y tienes que quedarte con esa pensión de hambre y de muerte hasta los últimos días en que Dios te dé vida en cuanto al tema económico el programa devuelve menos vuelve y remite de lo que le han descontado si los intereses generados es un programa de reparto definido es un programa también solidario es un fideicomiso que ya tiene las reglas establecidas señor y que los intereses que genera el dinero aportado por los docentes son los que van resarciendo las pensiones que se están pagando los ahorros que se están devolviendo a los compañeros que ahorraron durante su periodo de pensión de puente de la invalidez que se han tenido que pagar y otro tipo de beneficio que da el IMPRAN y así mismo se van generando intereses para la futura pensiones para la futura por los ahorros y todo lo demás o sea ese es el círculo que aquí se está y nosotros creemos ahorita mismo en quien nos está ministrando que es la caja del centro social y que la cartera de inversiones el señor Fanovich por favor no siga pegando más mentiras es que todos los meses la cartera de inversiones de la caja del centro social que es el fiduciario del fideicomiso del programa de rendimiento anticipado autofinanciable todos los meses le da informe a los docentes todos los meses le da a los docentes a la comisión del PRAN cómo se invierten los recursos de cuántos intereses están generando en qué se están invirtiendo porque la misma ley obliga al fiduciario en este caso a la caja del fiduciario a invertir los recursos del PRAN en distintos instrumentos de inversiones que sean seguros y que den un X porcentaje entonces hasta el momento jamás ha tenido déficit jamás hemos estado en apuro dentro del programa de retiro anticipado autofinanciable que haya que hacer reformas a otras situaciones del programa sí porque ya lleva 16 años y en las adecuaciones lo que se ha dado durante este tiempo nos ha dicho que hay que hacer alguna reforma en beneficio del docente en vía de mejorar la vida cultura del docente panameño que estamos cotizando en el programa de retiro anticipado financiable miren con respecto pues al 0.3% de financiamiento del estado es para la administración en este caso el estado el gobierno aporta el 4.40% como aumento salarial y además da el 0.3% del 1% del salario del docente para la administración del PRA esto que significa que en grano además de darnos el aumento salarial del 4.40% cubriendo del 7.90% el 55.69% de la pensión o sea que nuestra pensión realmente al final es financiada en el 55.69% por el estado panameño por el gobierno panameño o sea nosotros solamente aportamos el 44.31% o sea que significa eso el 3.5% de nuestro salario es el 44.31% del total de lo que pagamos realmente para la pensión o sea menos del 50% nosotros aportamos porque el otro 55% nos aporta el estado panameño a través de los aumentos salariales entonces señor Fanovich además de esto el único fiduciario que cobra tan bajar por administrar un fondo de pensiones en este país es la caja del seguro social y que además de eso el estado de 0.3% para que se dé la administración del fondo de pensiones para los programas de retiro anticipado financiable y la última mentira puede el señor Fanovich creyendo que nosotros somos inocentes esto plantea que sea voluntario el programa la columna de la terral del plan de retiro anticipado es el artículo 13 en cuanto a la obligatoriedad de los docentes que cumplimos los requisitos de estar dentro del plan de retiro anticipado financiable pero esta obligatoriedad es una obligatoriedad solidaria porque al cubrir nosotros hoy jóvenes el plan de otros que ya se han retirado también en el futuro los que vienen van a cumplir con ese mismo papel esa es la columna vertebral la solidaridad que hay y lo que usted no puede entender que quizás entre ustedes los políticos que convierte la política en una carnicería humana en una corruptela en donde se han llevado más de mil millones de dólares con más de tres mil millones de dólares en corrupción y que no las han exportado con la salud con la educación con la vivienda con los caminos de penetración con las escuelas de rancho en este país como usted piensa como corrupto piensa que también los educadores debemos ser insolidarios que no debemos tener solidaridad y esa es la base fundamental a mi no me duele pagar para el futuro una pensión porque hoy beneficio a otros y en el futuro otro me beneficiará y ese eso lo debemos tener como panameño no lo que usted está ahorita mismo fomentando en esto entonces esta exposición de motivo lamentablemente sirve para ponerlo en el minaco de la basura y decir señor usted se ha equivocado no es una buena exposición de motivo que será en el futuro claro que este no porque nosotros no vamos a permitir que estas reformas avancen pero pudiese convertirse en el espíritu una ley mala una ley perversa como usted lo está ahorita mismo planteando y otra de la falla que quiero plantearle aquí pues a los compañeros educadores que en el mismo proyecto de ley señor fanovich cuando usted le entregan algo lea estudie investigue busque aquí hay un error garrafal que usted ha cometido que es decir y atenta contra el artículo 13 que usted mismo quiere promover diciendo que lo que quiere retirarse voluntariamente que lo haga no hay problema pero lo que quiere seguir que siga cuando usted plantea señor fanovich que los docentes varones que entren al sistema antes de los 28 años o sea pueden ingresar a los 28 años y que las mujeres a los 33 cuando el artículo 13 que dice la ley 54 del 27 de diciembre primero menciona a los educadores y después a los educadores revise ese error garrafal que usted tiene aquí mismo en el escrito que usted digo perdón que a usted le presentaron y usted firmó lamentablemente y habla pues de la devolución de los fondos aquellos que no estén que no quieran seguir en el programa no se como lo van a hacer siempre hemos sabido lo que pasó con el CERPAN que fue un negociado también donde los diputados tuvieron involucrados y que al final el docente no es tan fácil devolverle a la persona lo que usted ahorita mismo le está vendiendo como ilusión compañeros educadores compañeras educadoras apelamos a la conciliación apelamos al razonamiento apelamos a la solidaridad no te quedes simplemente en las mentiras de Miguel Fadovich y de quien hizo a pláteres realmente lee investiga cuestiona y busca realmente los beneficios que otorga la ley del FRA que otorga el programa de retiro anticipado autofinanciable si hay que hacer reforma estamos en esa vía de que hay que hacer reforma pero no podemos destruir un programa que hasta el momento ha beneficiado más de 3 mil docentes en este país ahora si quiere el gobierno meterse en lío tendrá que negociar algo como se ha dicho siempre y lo hemos dicho en nuestra organización a él más allá y que mejore la condición de vida futura o el retiro del docente del sistema porque no vamos a aceptar ricoca no vamos a aceptar quedar como educadores de otras partes de América la vida en que quedan pidiendo limosna o pidiendo en la calle para poder sobrevivir para poder atender su salud aquí no vamos a permitírselo ni a este gobierno ni al que venga ni a diputados que en este momento el señor Fanovich explique en que invirtió lo más de 5 millones de dólares dígale a la presidenta de la asamblea de diputados usted usted si es un varón carta cabal o una persona honrada y que usted si va a dar su información de que usó los 5 millones de dólares de la partida cicatral ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!